Los huevos de pascua de San Andreas en particular ¿Me vas a dejar pasar a tu choza? Vienen la facultad de ser... ...oscuros Oye, no me odies por ser hermoso, negro Las perras se le arrimarían a tu palo si te quitaras ese peinadito O hasta la tanicha te llamaría Si dejara de escoger con ese doctor o abogado que dijiste que la pone en cuatro ¡Negro! Y muy... ¡What! Tétricos